Sí, bueno, estamos planeando todo para aprender ya, es un proceso de inscripción, el examen médico, el programa de inducción y planeando el ejercicio en el siguiente mes. ¿En dónde podrán estar disponibles los asistentes? En la página de la universidad el próximo domingo. ¿Más o menos qué tanto porcentaje de aceptación hubo de alumnos? Creo yo que de todos los que presentaron vamos a asistir a los alumnos de 6.000, 6.000, 6.000. Muy bien.